Mirando cosas viejas Hallé un poema en una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, eran mil letras Y estaba dedicado a la mujer que amó Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más felices que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas Hallé una foto, en ella se veía Besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido poco No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Dejé de frecuentar club Si te hace alcohol... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.